Entonces aquí estamos con otros frijoles, ellos para Dark. Los frijoles los vertimos en el cuenco, hasta que sean muchos. Llenamos el pote con frijolotes grandes, payares. Un poco de sal, vinagre de pino, pimentón de extra calidad de secreción, un ajo mayacado, un chile, el locoto y la paprika húngara. Y una buena cantidad de aceite de oliva. Agregamos más pimentón y más aceite. Seguimos mezclando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!